Una llave goteando desperdicia alrededor de 11.000 litros de agua por año. El mundo hoy vive una emergencia hídrica. Por eso es importante que reduzcas el consumo de agua. Toma duchas más cortas. Cierra la llave al cepillar tus dientes. El agua es un elemento vital. ¡Nos vemos en la exposé en Aquatic City!